De pronto estás inseguro, de pronto tienes miedo, has pasado por una mala experiencia pensando que ir a visitar un doctor quiropráctico te va a salir costoso. Pero déjame decirte que quiero que cambies esa mentalidad un poquito porque ahora ha salido algo nuevo con el doctor Arturo García, más conocido en el celular Florida como el doctor 305. No son ni 200 ni 150, son 35 dólares llamando ahora, en este momento. Así que ya, deja el miedo y no vivas con dolor. Vente para acá a donde el doctor, llámalo ya, haz tu cita y quédate aquí en sintonía porque vamos a tenerte todos los otros detalles que de pronto en este momento no te los podemos traer. Quédate aquí ahora, muy importante, no importa si no tienes seguro médico porque el doctor Arturo García se especializa en eso. Así que no hay excusas, no hay miedos, llámanos ya para que tu consulta sea 35 dólares únicamente. No importa si no tienes seguro, ya te lo dije. Y otra cosa importante, no aceptamos ni Medicaid ni Medicare. Pero si te llamamos y tenemos la cita aquí por 35 dólares, solamente llama al doctor Arturo García, más conocido en el sur de la Florida como el doctor 305. No tengas miedo, si pasaste por una mala experiencia, permítenos que nosotros te podamos atender y darte la cara buena que es ir a visitar a un buen doctor quiropráctico que está aquí al alcance tuyo. Y no te preocupes porque estamos aquí para servirte con el mejor equipo médico. Son personas especializadas. Imagínate, tenemos hasta lo último en tecnología. Estamos hablando de radiografía digital. Así que llámanos ahora y haz tu cita porque no es 200 ni 150, es 35 dólares. Así que deja de vivir ya una vida con dolor y vive una vida como realmente es.